¿Sí? ¿Se ha matado? ¿Tienes que colgar a la mañana? Espero que sí Padre, necesito tu ayuda Mi novia se ha enfadado porque siempre digo que es mi main Pero se enfadó al ver que tenía cuatro alters ¿No ve que lo hago para mejorarla a ella? ¡Hostia! ¡Eh! ¡Es muy bueno! ¡Hostia!